Dancin a D-Gepto, en a D-Gepto, party in D-Gepto, en a D-Gepto Eso es Tilly, vaya Tilly, wow Tilly, a la mierda Tilly Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió, a la gente no sé qué le dio Pero, todo el mundo está loco, todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rayado del coco, yo solo sé qué montaron Eso es Tilly, vaya Tilly, wow Tilly, a la mierda Tilly Eso es Tilly, vaya Tilly, wow Tilly, a la mierda Tilly